A mis amigos de Voces Oaxaca, de parte de Buenos Aires, Los Hijos. Fue muy bien, me lo pasé muy chido, la gente de Oaxaca creo que es muy receptiva, Oaxaca es una ciudad increíble, creo que hay muchísima arte, hay muchísimas cosas pasando, creo que se se ve en la vibra de la gente, es increíble. No sabía cómo me iba a ir, nunca había tocado aquí en día 17, había hecho cosas con Hello Sigurd varias veces, pero la verdad, sobrepasó mis expectativas wey, y me la pasé increíble, creo que la gente respondió brutal, y yo me divertí muchísimo. Yo tocando de DJ antes de tocar con Hello Sigurd, empecé a tocar de DJ hace como 10 años, hubo un tiempo que viví en Londres, unos 6 meses cuando acabé la prepa y sabes como, en una etapa que no sabes bien qué hacer, y este año ya me compré un par de tornameses empecé a tocar. Iba mucho a unas fiestas que se llamaban Trash, que eran un DJ que se llamaba Errol Alkan, que es mi DJ favorito, iba mucho con él y como que aprendí viéndolo a tocar, creo que siempre me gustaba mucho la música y siempre me gustó como esto de hacer a la gente bailar, yo en una fiesta como que me la paso mejor tocando y poniendo música que estando bailando, como que no se me da mucho, digo soy muy sociable pero para mí lo que me gusta es estar arriba en escenario y me gusta estar tocando y me gusta hacer a la gente moverse y poderla pasar de un estado de ánimo a otro y ahí me di cuenta de eso y entonces empecé a tocar hace 10 años, obviamente no era tan bueno y como que cada año he perfeccionado un poco mi técnica, digo a fin de buenas toco lo que me gusta y con lo que creo que la gente debería escuchar, entonces no sé, no soy un DJ muy complaciente, sino más bien si leo mucho a la gente y veo por donde van, a veces que pongo mucho hip hop y que veo que a la gente no le gusta hip hop, pues me voy como más a caos, pero hoy afortunadamente como que todo lo que estuve tocando reaccionaron súper bien. Es que lo de DJ en realidad no era un proyecto, era como algo que hacía por diversión, de hobby y poco a poco se fue convirtiendo en un trabajo, de alguna manera, pero sí, ahora tengo dos calendarios, tengo el calendario de Hello Seekers y el calendario de DJ y pues tengo que ir, cuando no toco de Hello aprovecho para tocar y obviamente mi prioridad es Hello Seekers, obviamente es mi banda y es mi proyecto es lo que todos tenemos como número uno y Hello es mi prioridad, pero cuando no toco de Hello procuro tocar de DJ y también digo que los hijos ahorita están en una etapa de composición y estamos como en una transición, hicimos como un reset, cambiamos muchas cosas, desde el equipo hasta la gente que trabaja con nosotros, hasta la forma de tocar, entonces estamos como buscando una nueva forma de hacer música y eso me ayuda bastante porque ahorita como no estamos tocando tanto con Hello, lo aprovecho para tocar de DJ, pero digo la verdad es que, mi prioridad es que los hijos siempre hacen mi banda, pero me gusta mucho esta, también esta panceta, ¿no? y también hago producción, produzco bandas, cubisco gente y ese chido. Las últimas dos veces que hemos tocado con Hello, fue como en una cosa muy electrónica y fue muy bailable, entonces creo que la gente de Oaxaca es súper bailadora, porque cuando tocamos con Hello, como que era este ánimo como de fiesta y hoy era más una fiesta, y la verdad es que la gente reaccionó increíble, ¿no? Yo no sabía, yo no sabía qué esperar, o sea, no era como que, a veces mucha gente no me agarra la onda que es como, soy un DJ diferente, ¿no? No toco el típico tecno, ni house, ni nada de eso, ¿no? Me gusta el house, me gusta mucho el garage, me gusta mucho el two-step, pero me gusta mucho tocar hip-hop y trap y como cosas más cadenciosas, como cosas más negras, ¿no? Pues mi influencia, de ahí vengo yo, del hip-hop, me encanta. Mucha gente no me agarra la onda y la verdad es que aquí en Oaxaca no sabía cómo iba a reaccionar y estuvo increíble, o sea, cuando toco de DJ y viajo solo, y cuando toco con la banda somos 15 personas las que viajamos, porque igual ustedes ven a cuatro o a cinco en el escenario, pero hay mucha gente atrás, ¿no? La verdad es que me gusta más tocar con que los hijos, porque somos un chingo de gente y lo pasamos bien, es como una familia, pero también de repente está bueno salir de la rutina un poco y venir a otros lados solo, y está divertido, creo que me gusta mucho, me gusta mucho cómo he estado dividido en mis dos carreras, en el ser DJ y en el ser músico, y la verdad es que tiene mucho entre sí, obviamente, ahora lo que estamos comprendiendo con que los hijos es mucho más, con mucho más bailable, y viene de esto, de mis dices y de cómo veo yo a la gente que quiere bailar, ¿no? Yo ahora quiero hacer cosas más bailables, entonces creo que ahora todo se conjuga.